Muy buenas, seguimos en el arca con los mutantes Bueno, 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 bueno Os comento, a Bormir le he puesto la escopeta Bueno, de hecho, lo vamos a ver Más fácil desde aquí, espérate, mucho mejor Desde aquí, vale A Bormir le he cambiado y le he puesto la escopeta, vale Ya que su crítico es mucho menor Le hemos puesto la escopeta Y le hemos dejado con un tirachinas nivel 1 Por el que dirán Que me siento tentado a ponerle este Aunque sean los dos de corto alcance ¿Sabéis lo que os digo? Por el hecho de que este empuja y quema Y bueno, de momento lo dejamos así Y seguramente lo cambiemos Bueno, granadas, como veis, tengo para Exagerado, una cosa bestial Luego Este arma lo he mejorado al máximo Le he puesto nivel 3, le he puesto el nuevo visor Y le he puesto El Elysium Raver 100 Que básicamente dice que es un daño adicional 100% de probabilidad de rechazar enemigos Es decir, yo me imagino que de empujarles Y madre mía O sea, 12 de daño 14 de crítico Y un 50% De posibilidad de hacer crítico Y pone un star bonus del más 20% Ese star bonus del 20% Creo que es porque Me he ido a las investigaciones Estas de aquí del bar de Prip Y con los dos puntos que teníamos Te iba a decir que le he puesto este Pero no, es mentira Al final he puesto el médico ¿Vale? Con lo cual, bueno La tía es una crack Y tiene superpoderes todos críticos Así que así vamos Los demás siguen normal No he cambiado nada Así que nos vamos Después de esta breve introducción ¿Dónde nos vamos? Lo dejamos en la exterminadora Donde nos quedó Unos cuantos tíos por ahí sueltos Pero que sin más Sin ningún problema Y a su vez Nos vamos a venir aquí Al castillo luminoso A la zona donde estaba El colega con Con la llave de Lux Vamos a ver si nos deja pasar Porque ya sabemos Que sale de la exterminadora Con lo cual es uno de ellos Si o si Así que ya veremos Si nos deja pasar Si no nos deja pasar ¿Qué hacemos? Si está en contra Si se ha revelado Si solo quiere la paz No lo tenemos muy claro Vamos a ir con esta Que yo creo que va Un poquito más rápido Que los demás Así que Vamos a inspeccionar Vamos a inspeccionar Y a ver con qué Nos juntamos Con qué nos encontramos Porque puede haber aquí Sorpresas para todos Para todos Para todos Vale De allí al fondo Así que Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pensáis? ¿Que nos la va a liar o no? Bueno De momento Todo esto sigue normal Sigue intacto Voy a guardar Tal que aquí Vamos Guardar partidita Algo fácil Sencillo Para toda la familia Venga Y vamos a tirar A hablar Con Lux Que no sé Si estaba abajo Estaba arriba O estaba abajo Arriba No Vale Supongo Vale Entonces Ok Vamos a hablar con él Y a ver Qué nos dice Cuando le digamos Que queremos pasar O si no nos dice Nada El caso es que Tenemos que ir Para el fondo Y hay que pasar Lux Nos abre la puerta Llave requerida Ajá Llave requerida Vamos a seguir El cable Seguimos El cable Y llega El cable Hasta aquí No se puede hacer Nada con el cable Requerimos La llave Deluxe Que me imagino Que la llave Deluxe Va a estar En el otro Mapa Cuando matemos A no sé Quien Nos lo dará ¿No? Porque nosotros Tenemos la llave Deluxe Esta Yo de reparaciones Nota Ya se le hemos dado Al No Se supone Que ya le hemos dado Aquí al colega La llave No nos deja Hablar con él Así que Solo nos queda Una cuestión Y es Estas son Sus máquinas Recreativas Sería un típico Salón de juegos Y si no Podemos hablar Con él ¿Qué nos queda Macho? Vamos a irnos Aquí no puedo Porque no tengo La llave Así que Vamos a irnos A la exterminadora Y vamos a reventar A todos los que había Arriba Si reventando A todos los que tenemos Arriba No me dan la llave Mal vamos Así que Volvemos a la escena Del crimen Donde rescatamos A Hammond No pero yo quiero Esto es la exterminadora Y la exterminadora No nos dieron la llave Voy a echar otro vistazo Por si acaso Pero yo creo Que lo registramos Todo bastante bien Y la llave en sí No la tuvimos Esto no es para bajar abajo Ni nada No hay más subterráneo No hay más historia ¡Madre mía! La llavecita La llavecita Aquí hay algo Chatarra Chatarra No veo nada más El ordenador Mejor no tocarlo Si yo creo que Todo esto Lo dejamos ya Visto para sentencia Y ya nos cargamos Al colega Más historias Nada brilla Por aquí no hay nada más Aquí es donde rescatamos A Hammond Nada de nada Menuda Aquí no hay llave Y Hammond Nos dijo Lo que nos dijo Vamos a volver Vamos a subir Para arriba A ver que nos cuento Aquí no hay nada más No hay nada más Con lo cual Nada, nada No hay nada No hay llave Nada por aquí Arriba O sea La parte de abajo Sí o sí Ya está más vista Que vista No hay nada más Vámonos para arriba No va Vale La lanza del cielo Vamos allá Subimos arriba A la lanza del cielo Y vamos a ver Vamos a ver Porque claro Si el castillo luminoso Ya le dimos la llave al colega este Y no nos dice nada en cuestión Aquí ya recogimos Todo lo que tuvimos que recoger Vale Vamos a guardar Buenas Buenas, buenas, buenas Seguimos aquí con los mutantes Y es que porque había comenzado el capítulo mucho antes Pero me he dicho, vamos a ver Llevo 10 minutos dando vueltas Sin encontrar nada Y os cuento el porqué En primer lugar cogimos Os pongo el mapita Que así lo recordéis todos bien Bueno, nos venimos aquí a la exterminadora Que está justo debajo de nuestros pies Donde estamos actualmente Y rescatamos a Jamón Jamón nos dijo que Se habían pirado Que habían descubierto Donde estaba el edén Y que querían venir aquí Entonces nosotros los mutantes No sabemos bien nuestra historia Sabemos que hemos sido creados Nos recordamos nuestro pasado Y bla, 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 bla Me he venido al castillo luminoso Pensando en que podría pasar Pero me pide Una llave La llave deluxe Que supuestamente se la hemos dado ya Al tío este Entonces claro Tengo ahí un pequeño desfase De muy bien No sé qué pasa No sé si me tengo que llevar Otra llave en sí Así que voy a terminar De limpiar la zona De la lanza del cielo Y después ya sí Me vendré al castillo luminoso Y ahí ya Ahí ya A ver si tengo la llave puesta He hecho un par de cambios A las armas A esta se la he puesto A Farrow La he mejorado a tope Le he puesto La nueva mira Que teníamos No sé No, espera, espera, espera Espera, espera, espera Bueno, a la derecha Lo podéis ver Le he puesto la nueva mira Que teníamos pues Más 15% de prioridad De golpe crítico Con lo cual Hace 14 de crítico Más 12 de daño Y tiene un 50% Más un star bonus Que es De si está en oculto Pues Nada De gratis O sea Ahí tienes un criticazo De gratis Así que es el armato poderosa Y luego encima También me lleva La franco Tochísima Eso sí La he dejado en nivel 2 No he podido subirla en nivel 3 Un 30% más de alcance 2 de daño de crítico Adicional 50% de prioridad De no utilizar enemigos Robóticos Así que le he puesto La escopeta Para los robots Aquí al colega Borming El tanque nuestro De cada día Y el de más gente Vamos a ver 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 Cazadores Secretarios Nivel 35 Nivel 25 Un acorazado Yo creo que realmente No va a hacer falta Matar a estos Para lo de la llave Pero bueno Yo por si acaso Sabéis Yo por si acaso Voy a terminar La faena Vaya hombre No He pringado un poco Ahí rápido Uuuu Habéis escuchado eso ¿No? A ver A ver A ver Calma 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 ¿Vale? Calma Porque le hemos liado Un poco Con los chavalos Que avanza Bueno Le hemos liado Le hemos liado Objeción de carga La hemos liado Un poquito Pero Pero vamos a calmarnos ¿Vale? Vamos a calmarnos A ver A ti te mato De un tiro ¿No? 50% 25% A ti te mato De un tiro No Te he dejado Dos Vaya por dios Te quito solo El dos ¿Me has hecho crítico? No me lo puedo creer A ver Vale Vente aquí Remátalo Y uno menos Y tú te puedes Venir aquí Tú buena esa ¿No? Y Le revientas Vale Entonces Dispara a Bormi Le quitará Uno o dos De vida Como mucho Se pira ¿No? Uno de vida Vale Aguanto todavía Aguanto El de las llamas No llega hasta aquí ¿No? Ah no Que ya he cargado las llamas Y va a venir a chicharrarnos Para Para Ay dios Que no para el tío Vale Que hace Que no me puede derribar Tonto Menuda armadura Tengo Vale Vamos a ir probando cuestiones Echar un poquito Para atrás Porque va a venir El trotamúsicos Buenísimo Esto Venga Dale Y ahora se me ha ocurrido Una maldad Se me ha ocurrido Una maldad Doy a los tres Pero no le mato Le dejo a uno de vida Le dejo a uno de vida Y me puede tumbar No No me arriesgo En esta ocasión No me arriesgo Es más Me gustaría que te fueras Desde aquí un 75 Es que va a venir este colega Y Y la vamos a guiar ¿Sabes? Entonces vente Desde aquí ¿Cuánto? Un 50% Y con esta Un 75 Me arriesgo Vente aquí Porque viene el mastodonte Venga Cárgatelo Buenísimo Venga Pues que va a venir Señor mastodonte ¿Sabes? Y vamos a flipar En colores Se mete por dentro Míralo Míralo No sé si me ha dado Solo a Bormi O a los dos Solo a Bormi Vale, vale, vale Vamos a ir echándonos Pa' atrás Y disparando Echándonos pa' atrás Y disparando A ver Aquí al cazador No le doy Pero al otro sí ¿No? 50 Bueno hay que ir moviéndose Hay que ir moviéndose Pues venga Vete bajándole Ok, ok Yo no sé si Con la escopeta Podré Recargo A este no le doy 25% Dale un escopeta ¿Y si le doy una doble? Dale una doble Buenísimo Y tú desde aquí Recargas Mira, lo mismo Le hago el mismo daño 40% 50% Ya este no hay Niña de visión Venga, a ver si te lo cargas ¿Has fallado? Qué grande eres Vas, vienes Hola Tú te mueves Ok Ahora este cargará Un disparo Y lo que significa Que tenemos que movernos 50% No 50% Macho A ver Es que no Me puedo Me puedo venir aquí Y desde aquí Al mimir este Tengo línea de visión No Y a este que le hago Un 75% Pues sale Vente aquí Destrózalo ¿Aún no le vas a dejar? No me lo creo Destrózalo Espera ¿Has vuelto a fallar? ¿Me estás diciendo en serio Que has vuelto a fallar? Qué grande eres Vale Dale a esto Y tú Muévete de aquí Porque esto va a reventar ¿Sabes? Si te pones aquí Es un 25% Si te pones aquí Un 50% A ver Vente aquí A ver si tú le das Vale Buena Me alegro Hombre Que uno de los dos Le dé Farrow Me has fallado Dos del tirón Espera la casa Espera la casa Uno de daño Vale La casa revienta Uno de daño Sin problemas Revienta la casa A ver Tú fuera Listo Termina de reventarlo Madre mía Menuda petada Loco Y tú ¿Qué haces con tu vida? Recargas Y enchúfale Uno contra uno Ala Te toca Crack ¿Qué haces? Te escondes Disparas Uno contra uno Claro que sí Esa es la buena Pero vamos a hacerlo A lo épico Te pones delante Le metes el cañón En la boca Y le revienta Los sesos Ya está No lo debes Ahora vamos a ver Si está aquí La llave que queremos No No está la llave que queremos Tampoco por aquí Tampoco por allá Pero bueno Ya Limpiamos la zona Subimos nivel Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Poca cosa ¿Verdad? Eso es Bueno Vamos a ver Si aquí se puede hacer algo Esto Nada ¿No? Esto no se toca No vale para nada Un poquito De chatarrita Aquí que hay que veo Cosas Solo menores ¿No? Bueno pues A ver Abajo está todo registrado Porque lo he registrado Justo antes de empezar Arriba está todo hecho Por lo cual Por lo cual Lo llevamos ahí Los nivelillos Para nosotros De hecho Mira Se ha vuelto Hasta reestructurar Aquí el andamio este Que lo dejamos todo destrozado La última vez La pared Y todo Y demás A ver si podemos sacar Por aquí No No sé Voy a buscar aquí Donde los misiles O algo Si hay algún tipo De llave escondida O lo que sea Y si no Pues nos vamos Onde la llave deluxe Está A ver A ver A ver Nada por aquí Nada por allá Esto fuera Bueno pues Nos toca viajar Te diría que aquí Pero claro A ver Nos vamos Al castillo luminoso Está todo limpio Solo nos queda Esta zona de aquí No hay más Así que hay que encontrar Una entrada Una abertura Un algo Porque si no No veo sistema Oye pues Nos hemos cargado Bastante fácil A todos estos tíos Con nuestras super armas Ahora El castillo luminoso Muy bien Vamos al castillo luminoso A ver A ver Tito 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 Vamos a encontrarnos Con el tío De nuevo Tenemos dos puntos Dos verdes Y un amarillo A ver A ver que es cada cosa Bueno este es el castillo De luz La llave Supuestamente Se la entregamos Nos dio las gracias Y ahora que El tío está ahí encima A ver Por aquí tenemos Punto verde ¿Ves? Nos va como por allí Puntos verdes Y demás Amigo 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 O sea que es ahí Madre mía Como para encontrarlo Niño Ok Nueva zona Nuevos enemigos Esto era nivel 50 Pero ya vamos Sobraos Nivel 56 Creo que tenemos ¿No? 59 Muy bien Si tenemos nivel 59 El rollo de las mutaciones 10 puntos Te puedo meter La probabilidad De crítico Tú nada Y tú nada Continuamos Tumba de los antiguos Vale Por aquí Cuidadito ¿Vale? Por aquí Cuidadito Vamos a hacerlo De siempre Que es Inspeccionamos Los laterales Nada sospechoso Por aquí Nada sospechoso Por allá Esa es la mayor La plaga roja que he visto Es alrededor La ciudad Juro que rodea Toda la ciudad ¿Están tratando de mantener A la gente Para que la gente Evitame entrar No Querían que la gente No sabía La plaga roja Empezó en esta ciudad Se propagó Deprisa Vale Vale Aquí se empezó a propagar Vamos a ir por una suelta Joder Se vio por ahí Un mimir Uf Y va a todo rabo El mimir Pero bueno Mimir Vale Básicamente Estaban comentando Que aquí es donde Empezó la plaga Entonces el muro Era para que la gente No saliese Más que para evitar Que entrara Porque tenían miedo De que Claro De la plaga Así que Vamos a ver Vamos a ver Máginas 152 Del binario de Irma Cuando Nuestro trabajo Empezaba a dar frutos El mando central Al dio por terminado El proyecto Con efecto inmediato Estos Crecinos Ignorantes Tienen miedo De los logros Que hemos conseguido Al amparo De la noche Se unía a los jóvenes Supervivientes Que nos tapamos De la zona A la zona Vamos caminar A una base abandonada Que no ha sido Ocupada Desde la guerra No dejaré Que esos necios Acaben con mi obra Máginas Estos científicos Locos A ver Súbete aquí Vale Tenemos un robot En la casa Enfrente Se ve una luz blanca Al fondo Otra allí Vale Vamos a ir poquito a poco Con calma Y ya Mucha Chatarra Esto será Para chatarra Vale Vamos a ir poco Hay muchos robots Vale Aquí la defensa Son robots Entonces Lo que vamos a hacer Es Intentar subirnos Aquí arriba Reventar a este Y se acompañan Viniendo Y reventándonos Voy a grabar Que no venció Ni un Poquito Estoy esperando A que se quede La pantalla sola Así subió No lo habré hecho Millones de veces Venga Subir Necesito que subáis Si no la emboscada Me da un miedo Hay mucho edificio Mucha altura Con lo cual El rollo crítico Nos va a venir Muy bien Vale Emboscada A ver Empezamos Con él Para ver Si lo puede neutralizar Perfecto Tú Aunque ya no tengas El crítico Por las sombras Buen daño Buen daño Estoy pensando Que los compitos Hacen más daño Que lo mejor Ahí Venga Dale Ok Turno del enemigo No viene nadie No viene nadie Con lo cual No nos han oído Dios que reventón Te has caído abajo ¿Qué tal Magnus? ¿Bien? ¿La caída? ¿Sí? Ojo está demasiado cerca Pero bueno Está bien la cosa ¿Vale? Pues ya hemos acabado con uno Nos reagrupamos Nos reagrupamos Vamos a ver el otro Que danzaba por aquí Con cuidado Porque se movía Súper rápido O era ese de la casa Esto parece como El final del mapa ¿No? No puedo cruzar Correcto Ahí hay un robot Esos Y está encendido Y tengo un Mimir Al fondo Y escucho a otro Que va andando por ahí Voy a coger El cortacésped Este Catarra Más bien Allí hay robots O sea Todos estos son robots Las mutaciones Tú no tenías Contrarrobot nada Tú lo tienes puesto Y a ti te da lo mismo Vale Ajá Entonces la pregunta Del millón es ¿Qué hago? Reviento al Mimir Vamos a irnos Por otro lado Si cojo posiciones Elevadas Desde el otro lado Y puedo disparar Al tanque Este enorme gordo Y lo puedo neutralizar Sería la bomba Esa es una opción A ver Por aquí Donde hemos venido antes Acá hay un Mimir solitario Esta es la parte De arriba ¿Puedo subir la altura? A ver ¿Cómo es? Vale Está arriba La comida es Si puedo subir Si a esta casa A esta casa Si puedo subir A esta casa si puedo subir ¿No? Vale Una vez que si le disparo Desde aquí Este colega va a venir A todo A trochi y mochi Lo que pasa es que Claro Tan arriba no llego Vamos a subir Eso es Vale Desde aquí Es perfecto Este es el sitio Perfecto No sé que he cogido Bueno es el sitio Perfecto Porque Bueno es el sitio Perfecto Hasta que dispare Y me reviente La zona Pero teniendo en cuenta Que una vez que dispare Me va a venir el Mimir ese Del fondo A ver Separa Tu Cobertura Aquí Y ahora la pregunta es Tu Cobertura Aquí Para que dispare A un lateral Y no reviente Toda la pared Entera Y Tú No sé si ponerte Tal que aquí Porque tú no tienes Para reventizar No Aquí Por el hecho De cuando venga Este Reventarle Porque ellos dos Si que tienen Para paralizar Este tiene Para darle Un espazo eléctrico Pero poco más Quédate aquí Y vamos Viendo Y vamos viendo Como van La cosa Vale Vamos a guardar Y va a empezar El mambo Voy a enchufar El fuego Al 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 Tocho Para No Ahí Voy a empezar Con el tocho Para Para quitarle Por lo menos Un cuarto De vida Es que Necesito dispararle Con los tres Va a ser lo más efectivo Y luego ya Me vengo Con el otro A ver Bueno Pégate Vale Emboscada Uff Bueno Empieza el mambo A ver Te activamos Tú que tienes Disparos desde la sombra Más efectivo Es un poli El mimir Bueno Empecemos con este Vale Echa hasta Un paso para atrás Eh A ver Te activamos Dale Siete de daño Activamos Dale Perfecto ¿La has paralizado? Dos turnos Perfectísimo Vale Un ejecutor Un propio franco Y ese mimir Vale Este está paralizado Dos turnos Entonces Ahora tú Me interesa Que dispares A otro A otro Que no hay nadie Pues vamos a empezar Contigo Vale Un tiro más Necesita Dale Hola Bormir Te acaban de tirar al suelo Y quitar media vida No esperaba yo Que la explosión Llegase tanto Pero Vale Bueno En fin Tienes dos movimientos Tienes dos movimientos Es que te has quedado No he contado yo con eso A ver Aquí no llegas Tío Aquí Pues que no te puedes poner ahí Objetos fuera de acá Aquí tío Aquí No No se puede Nuestro gozo En un pozo Es que si te pones aquí Está fuera de alcance Y si subes arriba No te puedes cubrir aquí Aquí que hay Cortina Aquí que hay protección Vale Pues vente aquí Y hacemos una cosa Te pones en guardia Y a la que se acerque alguno A ver Ahora van a empezar a venir todos Dale Y le paralizas Que lástima Este salta No llega Ok Vale Se pone en guardia Ok Vamos a ver Este es el primero Que me preocupa Por eso me preocupa Y este es el segundo Que más me preocupa Si consigo darle un escopetazo A cada uno Y paralizarles Vale Ha fallado Y se ha cargado el árbol A ver A ver Si tú llegas A este A ese 25 A ese no le das A ver Dale a este El peclico Pero no le paralizas 5 A ese no hay línea Y no hay línea de visión Pues te vas a mover aquí Si no tienes línea de visión Te vas a mover Porque tu colega Necesita Ayuda Esto es cobertura total Hola La que te ha dado No te preocupes Ahora se lo devuelves Ah porque había recargado Por eso no puedo Tú estás en Mal City 75 Dale No le paralizas Vale Eso no me preocupa Ese sí Ha fallado Perfecto Y tú te subes arriba Sorpresa Mira quién está a tu lado Pum Cuatro de vida Aguantas uno más Si nadie te toca Tú Disparas a Volmin Y te lo cargas Vale Perfecto Eso me ha venido muy bien A ver Cuidado que ahora Tengo que pensarlo Muy mucho Tengo una Pem No tengo granada Esperen Así Arriba La lanza aquí abajo Paralizo solo a ese Con lo cual Volmin Ya puede actuar A ver Tengo que pensarlo bien Le tengo aquí Probabilidad de Pem Especial 20% Tengo línea Con el de arriba No Saqué Conmigo Tampoco Le he paralizado Sí Creo que le he paralizado Le he paralizado Vale 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 Tú Aquí O aquí Aquí De técnico Pero no le he paralizado Bueno Vamos a ver Qué hacen ellos Uno de daño Vale Tengo que Tengo que lanzar Una granada abajo Ay Se me había olvidado Tengo que salvar A Borming Como sea A ver A ver Esto está paralizado Tú Lanza la granada Donde puedas Pero Pero que le cate Ahí Pues ahí Venga Vale Con eso Vamos a Borming Son tres turnos A este le queda Un turno más Vale Vamos bajando la vida Tú Estoy porque O te pones piel Y aguantas Un turno Esto es Esto va hasta los dos Vas a lanzar Un botiquí Que es uno solo Y le vas a dar Vale A uno de vida Perfecto Ahora aguanta un poco más Con el tanque de abajo Y vemos a ver Qué pasa Vale Y te bajas Para disparar A este ¿Y tú qué haces? Vuelves Para disparar A Borming En la boca Y fallas Perfecto Pues tú Recargas Y te encargas De este Paralizado Perfecto Perfecto Tú Le vas a dar A este Y le paralizas Cuatro turnos Bueno 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 Que esto Se está dando La vuelta Tú Recargas Y le das Al ejecutor Sorpresa Y le paralizas Oh Oh Solo queda El ejecutor De abajo Sin estar paralizado Y este Que se acaba De quitar Claro Este no tenía Cuatro turnos Tío Por el que tenía Cuatro turnos Para estar paralizado Siete de daño No me lo cargo Espera Vamos a hacer una cosa Ahora que puedo Me voy a mover aquí Dejo de estar En línea de fuego Me cargo a este Me quedan dos de vida ¿En serio tío? ¿Qué pasa con los críticos hoy? Y tú Pues nada Al que ven Cárgatelo Bueno Que nos cargamos a Magnus Con la explosión Bueno Tengo botiquines de sobre Es lo bueno El ejecutor Sube Se pone a mi lado Yo recargo Y Voy a darle Un botiquín ¿Dónde está mal? A ver Porque Si no me sales Yo te puedo dar Un botiquín Salen verde ¿Por qué no salen verde? Porque no llego ¿No? Corre Y es porque no llego A ver Como aún tengo margen De tiempo Cárgate a esto Explota todo Bajamos todos Al suelo Y a ver Y a ver ¿Qué hacemos ahora Con nuestra vida? ¿No lo vamos cargando A todos o no? Espérate Espera es la que voy a hacer ahora Esta va a ser mucho mejor ¿No llegas tío? ¿En serio Un stand abajo no llegas? Bueno pues Nos arriesgamos Vete a ver No le paraliza Tío Mira que me da rabia Con el daño Se pira Está la cosa complicada Este al final No le revan Absorben Sin problema Vamos a hacer Una jugada maestra Vamos a hacer Una jugada maestra Porque Se nos ha quedado La cosa bastante chunga Y necesito Necesito hacer Mi jugada maestra Magnus Es tu turno Hasta arriba no llego ¿No? Bueno Da igual Enchúfales Vale Que es justo Lo que iba a hacer En la ronda anterior Pero que Que no pude Y tú como tienes dos Pues busca un sitio Para cubrirte Tal que aquí Aunque sea media cobertura 50% Vamos a no arriesgar Esa es buena Esa es buena Y ahora aunque tenga El otro La La ventaja De la altitud Y me dé Un piñazo De no veas Se supone Se supone que Rompe el suelo Rompo el suelo Le tumbo Le tiro Le machaco Le destrozo Te he reventado la vida Vale Desde aquí Venga Vengate Esa es la buena Esa es la buena Vale Vale Listo Vale Está cerca la cosa Pensaba que me iba a salir Más fácil Tenía la altura Tenía todo Pero claro Entre las explosiones Es lo que me ha empezado A dejar la cosa Un poco Chunga 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 Vamos arriba A ver si se ha quedado algo Y ya está No podemos subir más Porque no hay más suelo Se ha destruido todo Vamos a juntarnos Vamos a guardar Vamos a abrir la caja Que tenemos aquí Vamos a ver Que tenemos Pero que trabucazo es este Mimi PC98 Puede destruir coberturas Empuja enemigos Hacia atrás Pero que pepinos Me estáis dando Tío Que pepinacos Me están dando El mundo Era un sueño Eden Sturring Se ve muy bien Ahora Vamos a ir Vamos a ver Vamos a ver Que más pillamos Por aquí Aquí brillaban Bastantes cosas Una por aquí Una nota Tu viaje no ha hecho Más que empezar Empieza la nueva vida En el espacio Mimi ofrece Plazas de Vale Ver científicos Usando Aquí herramientas Propulsiones Muestra de ADN Vale Sí Que ofertaban Un viaje Espacial Diría que lo golpeó Un rayo Pero los rayos Nunca golpean Dos veces Vale Voy a ver aquí Que está esto Todavía echando chispas Por si acaso Pero nada No Una parte del Crack este Que se ha quedado aquí Ok Vale 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 Pues seguimos Hacia adelante Vamos Hay 49 Minutillos Posiblemente Un poco menos Vale Piezas de arma 60 Ya tengo Para mejorar Una de nivel 3 Vamos a ver Por aquí ¿Por qué se puede pasar? Pues un trozo secreto Que descubrimos Bueno pues avanzamos Siguiente parte del mapa Esta Vale ¿Qué os da miedo? Pues venga Vamos bien para adelante Vamos a ver Que tenemos aquí Uh Hay toda la localización Entre medias A ver Donde llegamos Estamos dentro De lo que se supone Que era una ciudad Totalmente Amurallada Que es donde Empezó Toda la movida De De la enfermedad ¿No? Que surgiera Vale Vamos a ver Mantener la cabeza baja Y no hagáis ninguna estupidez La ciudad prohibida Vale Cabeza baja Ninguna estupidez No sé si es Cidrón Present Your ID Bands For Verification Pone que tenemos que hablar Con esta máquina Está Hacemos la otra vez Para la ciudad De forma Siguiente Quarantina Has been Granted Please Put down Your weapons And Prepare For Termin Vamos a guardar Esto Slow down Metal man No Termination ¿Ok? I don't think They're Talking to us They're talking to the people Who died here Put down Your weapons Que pongan las armas Esta está programada Para decir esto Uno Dos Tres Tios Por el lado izquierdo Y ahí me puedo subir Arriba Y cogerlo Desde arriba Pero claro Seguro que si me subo Arriba Tengo alguna Sorpresita Vamos a recorrer Este último trozo Rápidamente Las piezas de arma Perfecto Tengo que subir Puedo subir Ahora mismo Dos a nivel Dos O uno A nivel Tres Vamos a mirar Por aquí Que tenemos No hay nada Apagamos luces Vamos a subir Aquí arriba Porque no No he visto Que se pueda pasar Por ningún lado Más ¿No? Es su único Camino Así que Dado que me dan La oportunidad De hacerlo Fácil y sencillo Pues lo hacemos Fácil y sencillo Vamos a subir Aquí arriba Es como muy Muy arriba ¿No? Muy atrás Estola Granada La Pem Que también Te digo ¿Yo puedo Seguir por el Bordecillo? Allá Abajo Vale A ver Uno aquí Otro aquí Y el otro aquí Va bien la cosa Vale Desde aquí Les destrozo A los tres Incluso si le lanzo Una granada A Pem A ti te pongo Una De hecho te voy a poner Dos Esto la molo Pongo Pem Porque ahora mismo Vale Tengo alguna Aquí otra más Vale Entonces puedo Vamos a ver Vamos a grabar Antes de nada Vale Activamos 100% Este tiene Un punto más De crítico Estos son dos Naranjas Estos son tres Lo que pasa Que este es 75% De crítico Y este es Un 85% Madre mía Bueno Se supone Que este es El ejecutor Un poli Normal Y esto Otro ejecutor Vale Voy a dar al Del fondo Está más alejado Y vemos que pasa No le freno El enemigo me ha oído Pero no sabe Pero no sabe Desde dónde Le disparo Con lo cual El chico Oculto A ver Esto requería Tres para Recuperarse A este si le puedo dar Le doy al otro A este directamente No Si se lo hago A este Doy a los dos Dispárale Que le vas a hacer Más daño ¿No tengo visión Con ninguno? No me lo puedo creer Dispárale aquí Daño 14 Y tú activas A ver si le paralizo Si porque darle a este Y que no darle Me va a ser lo mismo Si le paralizo Perfecto Ahora me centro En los otros dos Y luego ya Acabaremos con el otro Vale Ejecutor Se mueve al coche Coge cobertura El poli Lo mismo Y no sé A dónde he disparado Vale Vale Ahora me alcanzo Con esta 5% Y a ver si le das con esto Vale Una menos Pues igual Tú Vuelvele a dar a este Ya ves Le desplazas y todo Se pone en guardia Porque no tengo La línea de tiro Pero es mi vida Le he dejado Mátalo Lo ha recargado Tienes que haber recargado Bueno Da igual Nos queda solo uno Nos queda solo uno Prueba de suerte Total Vamos Buenísima Ya falla Esa buena Recargas Le das el hito El pechito Sin munición Y con esta Con esta sí Te asomas Y acabas Con esa Tranquilamente Vale Listo 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 Vamos para abajo Recogemos Lo que es nuestro Y yo creo que lo voy Dejando por aquí Y en el próximo episodio Hay una luz Por ahí Blanca Que parece un PEM De eso que está Dando vueltas Por allí De reconocimiento Uno Dos Y tres Ahora sí Madre Madre mía Uf Pero es una especie De tocho De estos Lo que se ve al fondo Pero que Que es una especie De tocho Y es una especie De barrido Que te cagas En un momento Se ha visto Como las ondas Blancas Bueno pues nada Con esa cosa Súper extraña Enorme Que tenemos Allí al fondo Mira 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 Que barrido hace Vamos a dejarlo Y en el próximo episodio Más Adiós Chao chao